Permitido ya entrar el bus, por ejemplo, la prepa militar que está en la barranca nos permite ya otra vez volver a llegar hasta las calles del último. El asunto es que cuando eso no suceda, pues sí es importante que la gente nos lo haga saber por WhatsApp para poderle poner al concesionario las realidades de todas las rutas. ¿Qué estamos haciendo para la mejora? Lo que acaba de ver la gobernadora en el centro de monitoreo, que es, todos los días tomamos la estadística de las horas de máxima demanda y las horas de baja demanda, y con eso se calculan el número de vehículos y el número de minutos que debe de ir un carro detrás del otro. Ejemplo, ruta 9, que es la que la gobernadora veía ahorita, la ruta 9 tiene 24 buses a lo largo del día. En esa ruta, a las 6 de la mañana, a las 5.38, comienzan a correr todos los buses, de 6 a 10 de la mañana, 9 y media, y luego se baja un ratito el aforo y vuelve a subir a mediodía, vuelve a bajar y luego vuelve a subir a la hora de la salida, a las 6 de la tarde. Entonces vamos calculando ruta por ruta el número de usuarios, que lo tenemos con todos los datos que tenemos en el centro de control, y con eso se grafica cada una de las rutas. Tengo rutas de 5 minutos, como la de las 50, que son 5 minutos a las 6 de la mañana, de 6 a 9 y media, y luego sube a 8 minutos. Y tengo rutas de 25 minutos. La meta que nos puso la gobernadora es que no haya ninguna ruta que pase los 30 minutos. Hoy tenemos algunas por el número de frecuencia, el número de aforo y el número de buses, pero poco a poco se tienen que ir normalizando. Para poder atender el tiempo, lo más importante es que la gente baje su aplicación. En la aplicación viene en tiempo real el bus, no es a qué hora va a pasar. Ahí viene cada 40 segundos, se actualiza el GPS, y la gente sabe dónde viene el autobús. Entonces ya puede programar su salida y su arribo a dónde va. Por eso es importante pagar con la tarjeta. Eso hace que todos nos concentremos en que el bus avance más rápido.